De mal en terror Buen giorno para Lovers, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a De mal en terror, yo soy Chus Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Guillem Kirios, como queráis Muy bien, pues vamos a hablar hoy de dos películas que elegiste tú Sí, se trata de La purga y de Domestics Y creo que están bien escogidas, puesto que este año es presidencial Y puede que después de las elecciones nos encontremos con una situación parecida a la que vemos en las películas Entonces tendríamos que haber elegido La purga elección de ahí Sí, pues es que, a ver, ahora lo comentaremos Pero es verdad que la purga de Domestics es más, yo diría que es más Explodation de lo que es las purgas subsiguientes ¿Tienes algún comentario? ¿Crees que podría llegar a ser la purga real? No, ni mucho menos No, ni mucho menos No he visto la última, o sea, bueno, luego creo que te lo comenté, yo solo he visto dos Pero tampoco sería posible que dos personas lucharán a muerte con espadas, por ejemplo Sí, hombre, eso sí, pero ahora hablaremos de La purga y de Domestics ¿Quieres hacer un comentario antes, como siempre? Yo tengo curiosidad, luego te lo iba a comentar en las recomendaciones Por una cuestión que he estado viendo, a ver qué opinabas tú Pero luego las recomendaciones Sácalo ahora Que he estado viendo Batman, el cruzado de la capa ¿La serie Amazon nueva? Sí No, es que no la he visto Ah, vale ¿Por qué? Porque uno es una mujer y es Woke No, 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 no Quería saber tu opinión en general, me está gustando, eh No, no, es que no la estoy viendo porque quería prepararme Se nos está yendo en las manos lo del tema Woke El otro día vi Priscila Y digo, voy a ver las críticas de Film Infinity Y la primera crítica dice Sofía Coppola, una directora Woke Priscila, no sé cuál es Es la última de Sofía Coppola Ah, vale ¿Sabes quién es Zequio? No, no sé quién es Zequio Es un, no sé cómo describirlo ¿Es un humorista? Es un, bueno, es un chaval que sube Sketches o contenido a redes sociales Priscila es la peli basada en la mujer de Luis Priscila Y es una peli tan jodidamente Coppola Y por tanto clasista Que llamarla Woke Es que tiene que, tiene que tener unos cojones Para llamarla Woke Porque es muy gracioso porque Es el drama de una muchacha pija, ¿no? Como la propia Coppola Sí, es lo que te voy a decir Las pelis de Coppola son ser eso Y es muy gracioso porque aparecen negros Esos en los años 70 A 60, 50 Creo que Bueno, es la época en que La gente afroamericana Empieza a luchar por sus derechos, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque Los negros aparecen como criados Pero muy de fondo Y yo no sé si es Una cosa voluntaria o involuntaria Pero es muy gracioso Y gracioso Entiendas en nuestro concepto de gracioso, ¿eh? Sí Pues la gente decía Aquí el otro día Que es lo que estoy diciendo Es un chaval Yo os lo recomiendo mucho Si no lo conocéis Sube sketches con su pareja Con su novia Y subió uno muy bueno Que hablaba sobre Sobre lo Woke Entonces Decía Él O sea Hacía como dos personajes Uno que le recomendaba la peli Y el otro que la había visto Y decía Bueno, pues esta peli Me ha gustado mucho Pero es Woke Decía el otro ¿Cómo? Que Woke Y dice Sí, porque Fíjate El personaje poderoso Es una mujer O sea, bueno Pero tampoco es el personaje más poderoso Y sale un negro O sea, bueno Y salen trans ¿Dónde salen trans? Y dice Mira, aquí Entonces ponía los títulos de crédito Y dice Pero bueno ¿Qué más? Ah, ya te he visto Si es un tictor Vale Sí Y hablaba de Matrix Entonces decía Ya, pero si una peli en el 99 Y dice Ah, entonces no es Woke Porque Woke Es las cosas que he visto Cuando aprendí la palabra Es un poco eso Yo estoy un poco hasta las narices De este tema Sinceramente Pero bueno Porque entre otras cosas Además es que es Es que es completamente absurdo Porque Eh Resulta que Es agenda Y es Woke Que haya Bueno, es que Creo que el ejemplo de Zeki Es muy bueno ¿Cuerpo escombro Es Woke? ¿El qué? Bueno, la están criticando Por todo lo contrario Ya, ya No la he visto Quiero decir Como no la he visto No Ya me llevé una De esto No sé cómo decirlo No sé ¿Cómo se llama? No, no Porque no fue una hostia tampoco Sino Bueno Prejudiqué una película Y luego era todo lo contrario No la he visto ¿Qué película? Buffalo Kids No me suena de nada Buffalo Kids es una peli de animación No la he visto Pero es una peli de animación Donde uno de los personajes Es un niño Con parálisis cerebral Y entonces yo al principio Vi el tráiler Y bueno Fui a ver No me acuerdo Donde me pusieron Este tráiler Bueno Fui a ver una peli de cine No recuerdo cuál es Y me pusieron este tráiler Y Y la Y vi el tráiler Y dicen Buah chaval Lo que puede ser esto Y resulta que Que el director Tuvo un hijo Que se murió Con parálisis cerebral Y están Valorando mucho la peli Por todo lo contrario Por lo bien Que se acerca La representación positiva Que es de una persona Con parálisis Entonces Ya juzgue Sin haber visto una película Y luego era todo lo contrario Yo creo que no es el caso Del cuerpo escómodo No, no, no De hecho Sigo a gente En redes sociales Neurodivergente O divergente Y Y están muy cabreados Con la peli Muy muy cabreados Con la peli ¿Pero el neurodivergente De verdad O como el cachofita? No, no, de verdad De verdad Ah, bueno ¿O como el qué? Una twitter Que es subnormal Que se llama el cachofita Tía No vamos a hablar De cachofita aquí Vale, vale Ya sé quién es Bueno Pues esto era solo Si habías visto El proceso de la capa No sé cómo Os llegaba a hablar de esto Pero bueno Bueno, he escogido Estas películas Porque realmente El año de elección No es coña O sea En el 2014 Estas películas Parecían muy lejanas En cuanto a su realización Aunque de hecho Una de ellas La purga está en quinta La del 2022 O sea Pone año 2022 O sea La peli transcurre En el 22 Y hace poco También se estrenó Civil War De Garland Que para mí es un fail Pero bueno Para que nos metamos En el mood De que la sociedad americana Está cada vez más ¿Cómo se llama esto? Conflictiva ¿No? Más dividida Más Polarizada Exacto Más polarizada Y estas dos pelis Aprovechan Ese tema ¿Viste la caza? Sí Pero la caza Es muy cachondeo A mí me gustó La representación De la caza Porque Desde un punto de vista Europeo Sí Pero no demuestran ¿No? O sea Es más Desde un punto De vista satírico ¿No? Todo este tema Sí Pero no deja de ser Yo creo que Yo lo comenté En su momento Desde un punto de vista De personas de izquierdas De Europa Es una buena representación Porque Es la derecha redneck Contra la izquierda Sí Lo que aquí llamamos Malasañera O de gracia ¿Sabes? Contra la izquierda Pija Que está muy preocupada Por según qué aspectos Bueno Hay un momento buenísimo En la casa Que es un poco De lo de lo woke ¿No? Sí Sí Se ríe muy bien De eso Sí Sí Que dice que llevar kimono Es apropiación cultural Pero cuando están matando gente Por ejemplo Sí Sí Es muy gracioso No No Es una peli muy interesante Lo que pasa es que Es una peli muy cachonda Y no es tan seria Sí No es tan seria como Sí O Civil War Que Civil War Intenta Ser muy Es que no he visto En muchos aspectos Mostrando de la maldad El ser humano Y como USA Se ha convertido En un páramo Bueno No sé ¿Quién quieres empezar Con la purga O con The Domestics? Con la purga Con la purga Pues empezar Porque la otra no la has visto ¿No cabrón? La tengo aquí de fondo Ahora mismo Ya te la estás viendo Mientras ves Mientras cuentamos Ya te he contado Lo que me pasó O sea Es cabrón Ahora hablamos de eso Que estoy enfadado Con este tema ¿Eh? ¿Cómo empieza la purga? La purga empieza Bueno Quiero saber un poco De James de Mónaco Sí Es un tío que Sí, sí Vamos a hablar de James de Mónaco Es un tío que Básicamente ha hecho carrera Con la purga Sonaron las campanas La purga Pero a tope Es increíble Sí, aunque creo que había sido Bionista anteriormente Sí, no, no Quiero decir Había hecho Es guionista De ciertas películas Bueno Que no están mal ¿No? O clásicos Podríamos decir El negociador Que es una película Que yo creo que Todos hemos visto Que Aquí al menos en España Han echado mucho En Telecinco Sí Sobre todo Trabajo en Jack De Rob Coppola Sí, sí, sí Es lo que iba a decir Es Game Star Jack De Francis Ford Coppola Yo esta no la he visto Entonces no sé cuál es Es la mala Ah, vale Fantástico Y Cuando es la peor Ya, ya Salto al Distrito 13 El remake También con Ethan Hawke A mí personalmente No me gusta El remake Pero bueno Cada uno con sus cosas Y luego He trabajado He trabajado varias veces Sí, bastantes Porque Estatan Island También sale Stephen Hawke Que esta es su primera peli Que dirige Stephen Hawke Es Sam Hawke Eso, perdón Es Sam Hawke He juntado Sí, al paralítico Que miraba enanos Sí Bueno Tiene una peli Codirigida Con Luc Besson Y Y luego entonces Se le aparece la purga ¿Tú conoces Un poco la historia De De cómo nace No, no tengo ni idea Sinceramente Pero Una de las cosas Que me muy interesa Traerla Es porque cuando hablamos De franquicias de terror Siempre nos vamos a los años 80 Nightmare Mira Me miró muy bien Porque te lo quería preguntar Hay una cosa de la purga Claro Es que la purga Realmente Son seis pelis De la purga Más una serie Bueno Cinco pelis Van a hacer una sexta ¿Ah, sí? Sí, está en preproducción Más una serie Yo la serie no la he visto La serie me inquieta O sea No me inquieta La serie me sorprende mucho Porque realmente Te inquieta O sea ¿Cómo haces una serie de esto? Es una cosa que me Me sorprende mucho Yo vi un episodio Y me aburrí mucho Y no de la demás Así que no puedo Claro, entiéndeme Quiero decir La gracia de la purga Es que todo ocurre Claro O haces un 24 A lo A lo Esto Eso molaría mucho Pero no Creo que no es el caso Yo vi el primer episodio Y no era así Creo Bueno Claro Es lo que comentaba Yo la estaba viendo La franquicia Actualmente de terror Porque todas las Si miras franquicias Actuales de terror O son Reboots Antiguas Como Evil Dead O como Alien O O son Un poco Anteriores La única es Sau Pero Sau Realmente Sau Es Principios Del Del siglo XX Si 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 Es una de las Cosas más Interesantes Y creo que es porque El imaginario colectivo Entra Muy bien Con todo lo que hemos comentado Es por algo Si Halloween Entró en su momento Fue porque Describía una sociedad Muy determinada Esa sociedad Conservadora De Reagan Si Si Etcétera Voy a hacer spam Puedo hacerme autospam Si Tengo Vete el vídeo En mi canal Donde hablo De Halloween No De Halloween no Perdón De la matanza De horror De viernes 13 Porque esto lo comento Del nacimiento del slasher Como nace a raíz de Lo que comentas tú De Reagan La La pérdida de la inocencia De Estados Unidos Con la guerra del Vietnam Y películas que son Caldo de cultivo Como La última que es la izquierda La crismas La matanza de Texas Y todas estas Eso lo comento más En un vídeo del canal Ya está Me he hecho autospam Pues nada Que el tío lo petó Y lo petó tanto Que en un año Volvió a dirigir otra Es una cosa Lo que te decía Yo sí que lo tengo Como nace esto Porque esto sí que me parece Interesante Al final Como suelen hacer Estas cosas Es un comentario Tonto De su mujer Que un día Ve una pelea Por un accidente De tráfico Y entonces A raíz de eso Él Es lo que comenta Él Le da la idea Y Al principio Tiene problemas Para Esta película Hoy en día No se podría hacer Porque Porque la consideraban Anti-estadounidense Esta película ¿Quién la consideraba Anti-estadounidense? Las productoras Cuando llegó Cuando intentó Vender el guión La consideraban Anti-estadounidense Por el tema Porque cierto Consideraban Que podía dar Lugar a cierto debate De control de armas Muy bien Esto hizo que La productora Que acogió La película Como fue Universal Y Blumhouse Etcétera Se forraran Y las otras Quedaron en ridículo O sea Que los prejuicios Es que Esta También Es que es muy significativa Esta película Porque también Es como uno de los Scénichs de la Blumhouse ¿No? Veremos si se recupera Hostia Mira Perdón Pues En general Lo estoy pensando ¿Cuál es la otra Gran franquicia Paranormal Activity? Pero También es Blumhouse ¿No? Es Blumhouse También Sí Por eso lo he dicho De hecho es que Para mí Y los remis Y los remis De Halloween Pero si mejor No tocamos Los remis de Halloween Sí, sí, sí Porque luego está Luego está Bueno Sinister Una serie de cosas Pero bueno Sí, sí, sí No llegó a ser Ni trilogía Creo No, no Son dos Son dos Una buena y otra mala Sí Para mí La primera es buenísima Pero La segunda Me tiene un triple Ahora no estoy seguro Si Paranormal Activity Es Blumhouse Es Spielberg La primera Segura Pues no No es Blumhouse Es que no No me suena a mí No Pero bueno Pero bueno Es la otra Gran franquicia Yo creo Y luego lo que comentas tú Mira la caza Por ejemplo Es Blumhouse Y luego lo que comentas tú De remis de terror Halloween Black Christmas El hombre visible Bueno La produce Blumhouse ¿Quieres comentar un poco El reparto principal De la purga? En su momento Era bastante interesante Porque venimos El 2014 Está reciente Juego de Tronos Tenemos a A Ethan A Ethan Hawke Como ya hemos dicho Tenemos A Rhys Wackyfield Que es Lo hemos visto En otra Otra peli Que hemos comentado En el canal Como es Blizz Y comentaba Lo de Lo de Juego de Tronos Porque tenemos A Lena Heade Que tuvo cierto A raíz de Juego de Tronos Tuvo Cierto intento De No sé cómo decirlo De vuelta Bueno vuelta No sé si alguna vez Esta mujer ha estado De De Intentro de Mainstream Estuvo en 300 ¿Eh? Sí Por eso digo Bueno Sí Pero Realmente antes de 300 O sea 300 había sido Su gran película A nivel de Mainstream Me refiero Luego entonces Tuvo Dread Tuvo La Purga Tuvo el remake De 300 Y a partir de ahí Volvió un poquito A A desaparecer Otra vez A nivel de Mainstream Repito Es una señora mayor Para Hollywood O sea Tengo en cuenta Como es Hollywood Ya Sí Y Así A nivel interesante Tenemos Edwin Hout Que Como digo Yo se le gusta Las dos primeras Pero realmente Por lo que he leído Es el personaje Más importante De la franquicia A ver Yo es que Las vi en su momento No las he vuelto a ver Me acuerdo principalmente De cosas O sea A grandes rasgos Pero tengo los actores borrados Aparte Excepto Frank Grillo Sí Y Es el otro personaje Importante de la franquicia Sí Pero claro Frank Grillo Ya está en la En la segunda Y lo curioso De La Purga Primera Es que En cierta manera Cuando yo la vi En su momento Me decepcionó Porque yo Aquello que no Que no se debe hacer No es la peli Que tú esperas Cuando ves la pulga Uy Uy He tenido ahora Un debate Por esto ¿Con quién? Por redes sociales Porque Ayer me salió Un reel De Instagram De un podcast Que Un tío Que es un crítico De cine Que A mí Yo en su momento Lo seguía Pero Dejé de seguirlo Porque me parece Ridículamente pedante Que se llama Pelí de la semana O algo así se llama Que decía Que no le había gustado Pobres criaturas Porque se había leído La novela Y la novela Jugaba una cosa Y la película Jugaba otra Creo que Y entonces Yo lo que Yo ponía Le contestaba En el reel Que Que me parece ridículo Porque las películas Hay que juzgarlas Por lo que son Yo no puedo Juzgar una obra Por lo que yo Quiero que sea O por lo que Tendría que ser A nivel de adaptación De personaje O sea A nivel de adaptación De obra Porque al final Una adaptación Es una adaptación Y una cosa Como un camino Y otra coge otra Y la gente Se ha enfadado Con eso Mucha gente Le daba la razón Y tal Yo no estoy Ni nada de acuerdo Quiero decir No es que Pues entonces Que le cambio el título Pues eso es absurdo Es completamente absurdo Es como decir Que Suspiria Es una mala película Porque no se parece A la de Argento Es como O sea Hay que valorar Las obras Por lo que son Las obras Has vuelto a meter Suspiria No sabías Cómo hacerlo Pero No pero es que Es un buen ejemplo No 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 Pero es que Me parece un buen ejemplo Yo te he visto La checklist Que ya Suspiria Pero me parece De verdad Que me parece Un buen ejemplo Porque Porque como remake Yo soy una película Que valoro mucho Pero se aleja mucho Del remake Y yo me encontré Mucha gente Diciendo No tiene nada Que ver con la original Bueno pero Le da un sentido Diferente Guadañino A la obra Bueno pues Lancinos Le da un sentido Diferente A Pobres Criaturas Al de la novela También es verdad Que me he encontrado Que mucha gente Ha descubierto a Lancinos Por esta película Sí Y hay mucha gente No me gustó Porque me hizo sentir Incómodo Amigo mío No te veas Canino Bueno No es de Baja 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 Sí ¿Qué estaba comentando? Ah sí Dijiste algo Que no deberías Porque no Porque cuando tú ves La sinopsis Tú esperabas Pues lo que son Las posteriores O incluso De Domestics Estoy de acuerdo Pero Volviéndolo a ver Pues es una peli interesante Sí que es cierto Que al igual que me pasó En su momento Me falla su tercio final Muy apresurado Las escenas de acción No están muy bien dirigidas Creo Sí Ahora hablaremos de ello Pero Vamos a empezar ya a hablar Yo lo que te quería comentar Es que Al final es una home invasion Sí Que sea el argumento Sí Y que a mí lo que No sé si estarás de acuerdo Pero es un poco El celgase de la época Porque lo he estado mirando Y Esta película Se lleva cinco años Con Los Extraños Por ejemplo Dos con You Are The Next Que es un poco No sé por qué No sé exactamente por qué Pero de repente Como aquella época Volvió un poco el tema Del home invasion Si no me equivoco Esa no lo ha comprobado Pero Hash es de esta época También Claro De 2016 Es un poco Sí Bueno No sé por qué Sí Y uno esperaba ver Disparos Y gente muerta Por la calle Y al final de cuentas Una home invasion La vida no es lo que parece Es Don Jao Que es un millonario Hijo de puta Podemos empezar así ¿No? Así no es eso Bueno Dame un segundo Yo tengo puesto Que es una familia Feliz pija coñona Estamos en un futuro distópico Sí O utópico Según me preguntes En el que Un día al año Está permitido Todo tipo de violencia Bueno De clase 4 Arma clase 4 Que no sé qué coño es Pero supongo que Quiero decir que no se puede tener Un agua atópica Efectivamente Yo lo he buscado Y son No sé en qué momento De la saga Lo establecen Pero Consideran De clase 5 Explosivos en adelante Claro Y son explosivos Armas de destrucción masiva Armas químicas Y demás Básicamente se permite Armas de fuego Y arma blanca Y también es importante Remarcar que En este futuro distópico Ese día No puedes cargarte A funcionarios De nivel 10 O más Efectivamente Porque todo Tiene un cuadroncito Esto luego En la 3 Lo revocan Sí Sí Ya te digo Yo me he estado leyendo Un poco Pero ya que estoy Me voy a leer un poquito De cómo Evoluciona La franquicia A ver La franquicia Evoluciona de manera Muy lógica O sea En plan Pues Gente que está en contra De esto Y Hay una división política Gente que está pobre Gente que está en contra Y hasta solo La revocación final Y la última ya Está revocada Pero la hacen igualmente Sí Es que es increíble Lo estaba mirando Y es Bueno Llega al gobierno Esta mujer Hay una precuela Y luego es como Pasan 8 años Como no puede ser Relegida por las leyes De estadounidenses Sale otro Y vuelve a ponerla Fantástico O sea Que no sabéis Si querías hacer la conclusión No sabías cómo Y has metido más Pero bueno A exprimir la gallina De los huevos Por eso Yo tengo puesto que Esto te lo comenté Por Whatsapp Que al principio Hay un conato Muy pequeño De algo interesante Que esto sí que No pero está en toda la película Cuando la ha vuelto a ver Sí Sí Pero al principio Lo verbalizan Pero tienes razón Que está en toda la película Que es de Porque en las radios Alguien dice literalmente Los pobres sufren la purga Al no poder defenderse Y de hecho Lo que se nota mucho Es que aquí no está Jordan Peele todavía Voy a explicarme Es una peli de blancos Que te hablan sobre cosas de negros ¿No? O sobre O que quedan Los otros Digamos Están al margen ¿No? No estoy de acuerdo Vive No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Al llevarlo Ahora profundizo Ahora profundizo No, no Pero es que Te explico por qué Porque para mí No es una cuestión racial No, no No es racial Me refiero a de los otros Vale Sí Entonces sí Entonces sí Ethan Hawke Vive De vender Seguros De sistemas De seguridad Para defenderse De la purga A actrices Acomodadas Sí De hecho En la película Hay un momento Que él lo dice Literalmente Hemos pasado De no poder Pagar el artiller A comprarme Un yate Con garaje Sí O sea que él Se ha enriquecido Con todo este tema Aunque Tampoco le damos Que es un gran Acérrimo En plan No se va a cazar gente Pero es un personaje gris Bueno Poniendo un paralelismo Porque En algún sitio He leído Que La película Habla del fascismo No tanto esta Sino Entregas posteriores Se come Es un gobierno Fascista Hay gente Que Que se enriquece Con las guerras Con el fascismo Que no por No tienen que estar Claramente a favor Pero bueno Como en un sistema Capitalista Siempre hay gente Que toma Esto es como La gente Que se hizo rica En el OCS Evidentemente No estaban de acuerdo Con tirar las Torres abajo Pero bueno Tuvo beneficio Pues esto es un poco Lo mismo Es que personaje gris Es un personaje Capitalista Y ahí cada uno Le ponga El color que quiera ¿Y su familia Es Aparentemente normal? No Bueno su mujer Si Pero su familia Es O sea Un chaval El hijo ¿Qué pasa con ese hijo? El hijo es muy raro Es un psicópata En potencia Todo lo contrario En verdad Ya Pero No se O sea El chaval El hijo es un tío Que se supone Que es Una especie De genio Está muy mal escrito Está muy mal escrito Han pillado un cliché Han dicho Un niño friki Autista Que es muy hijo Y muy buena persona Pero eso es Un introvertido Esto lo han escrito así Yo lo que tengo Sí que tengo puesto Es que no recordaba Al principio Que jugara tanto Al Al robot No Al Al Joder Al screener No Al Jumpscare Al principio Al principio Al principio De la película Hay como Varios Chustos Chuscos De abre la nevera Y está el niño Detrás Y de repente Le pega un susto O sea Que no tienen Que además No tienen ningún sentido Es para ir calentando Porque Sí pero No tienen ningún sentido Con el tono de la película Porque la película Va de Luego Más adelante Sí Cuando ya Se da la home invasion Que tengo puesto también Home invasion Muy entre comillas Porque ahora hablaremos de eso Porque la película Dura Bueno Vamos a decir ya La película dura una y media Una hora y media Y la invasión son 20 minutos Bueno pero duran menos Dura una hora de 25 Pues la invasión son 20 minutos O sea la duración Percenta de una película Y yo no hablo de No 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 me refiero a eso Me refiero que de Sí 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 Un tercio de la película Es lo que es la invasión en sí Y dos tercios son No tío pero como todas las pelis ¿No? En game ¿Cuándo es en game? Estoy nada de acuerdo O sea quiero decir Jordan X Que no es una peli Que me gusta demasiado ¿Cuánto dura la invasión? No dura 20 minutos No son 20 minutos ¿Te acuerdas cuando salió Jordan X Y todo el mundo decía Que Adam Wingard Era lo genio del terror? No De verdad Sí realmente No me acuerdo No me acuerdo Sí sí Eso pasó Eso pasó Es que a mí no No es que me guste En especial Jordan X Bueno He sido este hombre por cierto Godzilla contra Kong Está haciendo esas pelis Ha hecho las dos últimas De Godzilla contra Kong Ah coño Yo sé quién es De Guest está muy bien Sí de Guest sí Pero o sea Hizo Your next De Guest Y se acabó Y ha que hacer nada más Sí te dejas una El remake de la bruja de Blair Hijoputa Sí y de Snowden Sí buenísimas Buenísimas Sí 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 Es verdad Hizo Death Note Y la gente se enfadó Por Volvemos al tema En principio La gente se desenfadó Porque Woke Pero Death Note Ah Woke Yo pensaba que por haber Jodido una de las mejores Animes De la historia De la animación Sí Sí seguro Sí ¿Está buena Death Note? Sí ¿Esto es la pregunta? ¿Estamos seguros Que es tan buena Death Note? Sí Death Note es cojonuda Voy a hacer spoilers De Death Note Si no habéis visto Death Note Id para adelante ¿Estamos en Death Note? ¿O es buena Death Note? ¿O es bueno L? A ver tío Es buena hasta que muere L Efectivamente Vale gracias Ya está Vale Pero que no pasa nada Juego de Tronos Es bueno Hasta cierto No se puede Criticar las series Si no Redondamente No son las películas Son películas No estoy de acuerdo Que era una serie perfecta Twin Peaks igual No estoy de acuerdo O sea Death Note Se muere L Y la Y la Y la Enfim lo coge El N y M Que es Da igual Da igual Por cierto Death Note La peli Tiene la escena De la noria final Que es cojonuda Ya está Es que la peli No lo he visto Yo sí Yo me he sacrificado Y repito lo dicho Lo que comentaba al principio Se tiene que evaluar Las cosas Como son No como O sea No por la hora original Sino lo que es la película en sí Vale Esa le enriqueció mucho Por la purga Que esto ya lo has comentado tú El niño en sus mierdas Que ya lo has comentado tú Y la hija Tiene un afer Con un chico Que dicen que es más mayor Aunque no lo parece No sé Es un poco raro Se supone que Ella tiene 16 Y el 18 ¿Y qué pasa con eso, tío? Bueno Que él es mayor de edad La que yo vi ayer Priscila Y el Elvis tenía 24 Cuando conoció A la de 16 Pero Pero bueno Son dos años de edad En la película ¿Te puedo leer literalmente La nota que tengo puesta? Dime El novio es un normal Vota a Vox Cree que el asesino De Mozejón Es rumano Hostia Las conspiranías Del asesino de Mozejón Madre mía Es la nota literal Que tengo puesta Pero es que Este personaje Es un puto su normal Es que no tiene nada que ver Es que no entiendo la trama No entiendo la subtrama Es cojonudo Es cojonudo esta subtrama O sea Acaba cojonudamente Acaba cojonudamente Pero es que no tiene ningún sentido Pero qué bien acaba Qué bien acaba Es que es increíble O sea Te voy a decir una cosa De verdad Yo recordaba Yo la peli la vi en su momento Entonces no la recordaba bien Y yo lo que recordaba era que La chica Dejaba entrar Al novio Y que por eso se liaba Pero luego he visto que no Y entonces no entiendo O sea De verdad He estado alucinando ¿Y esto qué viene? Pero porque A ver Por una parte recoge Todo lo que es el cine Rollo Scream Del novio que se escapa Para ver la novia Porque es muy Scream Sí, sí, sí Muy teenager Sí, además se cuela Por la escalera Sí, es que es Un guiñito De descarado Y después Vale, sí La relación es una puta mierda Pero cuando empieza la purga Podemos decir ya Que empieza la purga Sí, sí Se encierran en la panic room La habitación que todo Ya en que tiene Que es toda una casa Pero bueno Sí Tienen unas cámaras Para ver qué pasa afuera Etcétera Sí ¿Qué más? Bueno Hay que decir que hay El mítico sonido de alerta De la purga Sí Que se ha utilizado En numerosos memes Y coñas Esto no es una prueba Este es su sistema De emisión de emergencia Anunciando el inicio De la purga anual Autorizado por el gobierno Del país El uso de armas De clase 4 Y de nivel inferior Está permitido Durante la purga El resto de armas Están prohibidas Se ha concedido La inmunidad A la purga A los funcionarios Gubernamentales De rango 10 Y no se les deberá Hacer daño Después de sonar La sirena Cualquier delito Incluyendo el asesinato Será legal La policía Los bomberos Y los servicios De urgencias No estarán disponibles Hasta mañana Por la mañana A las 7 en punto Cuando concluya La purga Benditos sean Nuestros padres fundadores Y Estados Unidos Una nación renacida Que Dios Les acompañe a todos Y el novio dice Mi papá Bueno Hablo con la mujer Con la su novia No lo va a entender Que estás aquí No sé qué Yo voy a hablar con él Y lo ando a entender Tú déjame que hable con él ¿Y qué pasa? El novio le dice Eh señor Sandin Le pega un tiro No le da Llega el otro Le hace pam pam Y lo mata O sea Cojonante Es que es el resumen Perfecto De cómo Dialoga el yankee Medio O sea Vamos a hablar Y le saca la pipa Tío Pero entiéndeme Quiero decir Yo creo que Tú aquí estás Viendo una De esto que no hay Eh ¿Tú crees? ¿Tú crees que es una Crítica? No creo que es una crítica Pero creo que es una Coña Que está muy bien Es que es verdad Que no entiendo Que viene esto Yo cuando saco la pistola No me acordaba Esto me es cojonante Yo sí me acordaba Y es que sí me acordaba Entonces yo aquí pensaba Digo vale Esto vale Ah bueno Pues va por otro lado Pues ahora La hija se enfada La hija se pone ahí Y dice joder Es que eran gilipollas Aquí hay un problema Y es muy grave Que es Los niños aparecen Y desaparecen Sí Porque la casa No sé De ser Más grande Que las típicas Mucho más grande Es como un puto laberinto O algo así Sí bueno Esto nos lo De hecho Hay una Dicen En el principio De la película Hay una cosa Que no hemos comentado ¿Tú sobrevivirías En la purga Barcelona? Yo en la purga Barcelona Yo vivo en un sexto Bueno Yo vivo Yo también Porque es un No bueno Es un cuarto Claro Es un segundo Pero hay Bajo y entre suelo Y mi calle Hace cuesta No ¿Qué te iba a decir? Hay una cosa importante Que no hemos comentado Y es que hay como Una especie de Calma tensa Con los vecinos La calma chicha ¿Sabes? O sea Es como Una actitud Muy cordial Con los vecinos Pero a la vez Se ve que es Muy postureo Es muy Es muy bien queda Porque los vecinos Le dice Le da como O sea Le aparece una vecina A la madre Y le va a dar Como unas galletas Es un nuevo rico Y ellos son Hijos de toda la vida Entonces le dice Ay mira Bueno Tu marido nos ha vendido Los sistemas Tal Y si queda así Te mira la casa Y dice Uy habéis ampliado la casa Por esto te digo Lo de que la casa es más grande Y le dice ¿Vais a hacer una fiesta? No Este año no No sé qué Y entonces luego Por las cámaras Ven que van a hacer una fiesta Y dice Menos mal que nos han invitado Porque son imbéciles Es decir Se da un poco a entender Que los vecinos Están celosos De Ethan Hawke De la familia Pero por otro lado A la familia Tampoco le cae bien A esa gente Que esto es un detalle Muy importante Para el final ¿Y qué pasa? Que una de las cosas Que no está en la película Pero sí está en la película Es el hecho de que La purga Básicamente sirve Para quitarse Todos los homeless De América Cuando vemos las calles De Filadelfia De toda la gente Con fentanilo Pues con la purga Esa gente no estaría Y las calles Que harían muy limpias Cosa Cosa que Ya que lo comentas Perdón He estado mirando Y sí El actor del novio Y la actriz De la chica Tienen la misma edad Se llevan De hecho La chica es más mayor Ya Si es que Por las caras No parecía Que hubiera una gran Se llevan Nada Porque la chica Es de Ella es de Agosto del 90 Y él es de Febrero del 91 Se llevan Cuatro o cinco meses Por eso Sí Lo que decíamos Que Bueno Que en la película Hay como una No sé cómo decirlo Como un subtexto De que De que De aporafobia Todo lo que vemos Está sucediendo En barrios acomodados Pero no estamos viendo En las clases bajas O los Ghettos Que no pueden comprar O barrios normales Incluso Que no pueden comprar Su sistema de seguridad Ni pueden defenderse O lo que sea Que eso sí sale De las otras Sí Y de hecho Bueno Se comenta Porque hay una cosa Que hace bastante bien La peli Esto es verdad Que Se habla de Constantemente Están escuchando La radio La tele Entonces Para no mostrarte Porque la película Juega otra cosa Juega el home invasion Y demás Para no mostrarte esto Pero mostrarte Los efectos de la purga En los barrios pobres Pues te están hablando Hay uno que dice Que cumple el sueño americano Que dice Yo esta noche Me voy a cargar a mi jefe Sí Y Luego al final Hablamos de esto Porque la película acaba Pero tú no probarías la purga Para por ejemplo Cargarte a la Magufa De tu ex jefe No Porque Porque crees en la vida No Pero bueno Porque al final O sea Quiero decir El problema de la peli Básicamente es Y volvemos un poco A lo que decía De las conspiraciones Básicamente lo que está diciendo Es La delincuencia Se supone que El PIB O sea Se supone que esta gente Era argentina Básicamente Que tenía un producto Interior bruto Super alto Que la delincuencia Estaba acampando En sus anchas Y todo lo que tú quieras Entonces Hacen una noche Donde todo se vale La delincuencia ha bajado El producto interior bruto Está bien Y demás Sí Pero que Deja de entrever Que es para quitarse Los del fentanilo Eso es lo que estaba diciendo Entonces Es un poco Es un poco Oxera en ese sentido De decir No Si linchamos a los inmigrantes Ya no hay delincuencia No No Es un poco más Pujilato O un poco Bueno sí O es un poco Pujilato Otro nivel ya Sí Pero entiéndeme Va un poco Va un poco a eso Que luego no Evidente Porque luego Va todo lo contrario Pero el mensaje Que te están dando Es ese al principio O el mensaje Que el gobierno Da Es ese al principio Sí Que luego vemos Que es mentira A ver Chusla Pero no defiendes eso Ya 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 Ah bueno Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que el niño Es muy buena persona Porque es de ser La única buena persona De toda la peli Aunque sea un autista Extraño Entonces Ve por las cámaras Que hay un Negro Se puede decir negro Que está en peligro Entonces pide ayuda Sí Porque Él Mientras el resto Está como haciendo El tonto El chaval Está mirando las cámaras A la gente Y de hecho El chaval Yo no sé cuántos años tiene Fole 12 Fole 13 Pero nos dan a entender Que está en ese momento En el que estás empezando Un poco a A establecer Tus ¿Has visto Inside Out? Pues es un poco eso ¿No? En el momento En el que Ridley Está estableciendo Sus valores Entonces claro Está habiendo Un montón de gente Inside Out Con la purga Mularia En plan Cómo afectan Las reacciones Sí Bueno Ir a ver El inside out Del chico Que quiere matar El Zanhock Mátalo Mátalo Y todo Se soluciona Entonces el chaval Abre la puerta Porque es gilipollas Y entra Bueno Gilipollas Porque tiene un gran corazón Claro Es que es eso O sea que a veces Son compatibles Y Entra el afroamericano En casa ¿Qué pasa? Que la casa es muy grande Y aparece y desaparece El afroamericano Es como Es que es muy fuerte Se esconde En el rincón secreto Del hijo Pero A ver Para empezar También hay que decir Que la fotografía Aquí es Es muy de esa época Sí Pero me refiero Yo me pierdo O sea No entiendo Dónde están Como que hay cosas Que no quedan claras El rácord No sé si se respeta Muy bien Y ¿Qué pasa? Que ese hombre Tenía Una X marcada Sí Se supone Que lo está buscando En la serie de gente Entonces le llaman Sí Aquí empieza Home Invasion No Aquí Le llaman por A todas estas La chica llorando Y apareciendo y desapareciendo Ay Es mi novio Sí 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 Entonces llaman al timbre Y dice el otro C Y le dice Sale un señor Con muy buenos modales Y le dice Básicamente Bueno Pero también hay que decir Perdón O sea Es una de las escenas Icónicas de la película Por el tema de las máscaras Sí Es esta Si estáis en YouTube Lo estaréis viendo Son personajes Con máscaras Que dan bastante mal rollo Fue tan exitoso Que en todos los Halloween De aquella época La gente en Estados Unidos Se compraba máscaras De mierda estas Y de las siguientes Y de hecho Las siguientes Se explotaron El tema Sí El God Y el No El God ponía O sí No a ver Ojo Ojo Lo mejor de la franquicia Es la imagenería De las máscaras Y de hecho En los pósters posteriores Se ve Hay una que tiene Que lleva como neones O bueno Como leds Incluso Y tales En ese sentido Están bien Sí Sí No a ver En la cultura popular Tuvieron su impacto Yo creo que estas películas La película en general En la cultura popular Tuve impacto Sí Yo creo que Pasa un poco Como el fun footage Y aquí viene mi defensa Así como un boom Del fun footage Muy rápido Y la gente Se acabó cansando Muy rápido Creo que con la purga Pasó un poco lo mismo Se hicieron pelis Muy seguidas Muy rápido Y la gente Acabó un poco Cansando ¿Qué pasa? Que todas estas cosas En el futuro Acabarán Como no recuperando Pero tomando en su contexto Bueno, sí Como el slasher Yo hoy Realmente lo he pensado O sea Realmente El primer slasher Como tal Establecido Canónico Es Halloween En el 78 Y ya en los 90 12 años después Estamos considerando Que el slasher Está caducado Y 14 o 15 No 96 18 años después Estamos resignificando El slasher Entiendeme Que 20 años Es muy poco Realmente Que en 20 años Han pasado muchas cosas En el cine Pero que realmente Es muy poco Para que nos entendamos O sea Quiero decir 20 años Es lo que hay De No sé No se me ocurre nada Pero bueno ¿Me entiendes a qué me refiero? A las torres gemelas No Ojo 20 años Es de lo que hay De Star Wars 1 O sea Del episodio 4 4 A Particularmente A las precuelas Pasaron 20 años O sea Y aquí ya estamos Resignificando un género entero Porque se explota Claro Ese es el problema Porque Jason va al espacio Y Freddy vs. Jason Y todo esto Pues esto es un poco Freddy vs. Jason Pues esto es un poco lo mismo Esto es un poco lo mismo Esto es un poco Bueno Vamos a Lo que comentabas tú Es que claro Es prácticamente Es como Es un poco Lo que también le pasó A Sao Que prácticamente Iban a pelear el año Sí Sí Entonces claro Al final Luego ya De las primeras ¿Tú te la has visto entera Sao? No Que por cierto Juega también un poquillo Hay cierto Tema Sobre todo En las primeras Las tres primeras Hay cierto tema Político También Porque el tío Mata gente Que Tiene fallos En su vida O No 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 O sea Al final Básicamente Este señor Es un señor Que tiene un cáncer Y no le dan dinero Para Ah Para curárselo Y entonces Mata gente Que ha desperdiciado Su vida Y Pero realmente Era por lo otro Y Esas son las primeras Luego ya es un culebrón De los discípulos Y Pero culebrón Culebrón De que un discípulo Se enfrenta a otro discípulo Y en verdad Este resulta que Con giros de guión Y cosas muy locas Porque degenera mucho Pues esto es lo mismo Si James de Mónaco Puede dar las gracias A la purga Derling Bosman Puede dar gracias A Saúl Porque si no Se nos estaría pidiendo Dinero debajo de un puente O de La de Repo Dinéctico Pero Ah No, no, no La última Bueno, la última Última no la he visto Que es a O10 Que no sé si es suya Pero Pero la de Spiral La madre Pero Spiral es suya Sí, sí Mira que la cogí Con muchas ganas Porque Hostia La madre que lo parió La de Spiral Uff Pues Audi Tiene una buena nota De Film Affinity Me han dicho que están bien Kevin Grouter No, no es Bosman Es Kevin Grouter Que estuvo implicado En South 2 En South 3 No sé de qué manera Estuvo implicado en todas No sé de qué manera No sé si Montaje o Sí, ya digo Me han dicho que están bien A mí La 10 Pero no Pero no sé más Pero bueno Bueno, básicamente Entra Estábamos que entraba El hombre Y entonces Le Eso Lleva al grupo este Y le dice Básicamente Mira Eres un hombre de paz Eres un hombre de bien Echa Sí, eres como nosotros Eres un pijo O sea que Simplemente danos el negrito Y aquí Hay una cosa bastante Interesante Que es lo de las violetas No me equivoco Son violetas Las flores azules Las flores azules que tiene Sí Sí, que es como Representar que estás a favor De la purga Entonces lo dice Tienes las flores Tienes una buena casa Y demás Abre las puertas No se vuelves al hombre Aquí en paz Y si no Pues no te preocupes Que entramos Y ya está Y entonces Produce una situación En la familia De a ver si somos Lo suficientemente Cabrones Para entregarle al negro Con un lacito Efectivamente Que esto dura 20 minutos Y es lo que es Mi queja Sí Es una caza del ratón Muy tonta Rara Confusa La peli Yo no sé Es que Quizás presupuesto Porque en las otras películas Precisamente Que dirige también De Mónaco La acción está muy bien hecha Para mi gusto Puede ser que sea Porque es el aire Más libre Sucien algunas escenas En la calle Y aquí es como que La cámara está encorsetada No sé Pero No es la mejor acción De hecho Te diría que La pulga Uno Asienta las bases Pone la piedra Y luego serán otras Las que rematen el camino Rematen el camino Sí Sí Yo estoy muy de acuerdo O sea A mí me parece Que la peli La idea es Bastante buena El final Me gusta Cuando empieza El home invasion Me gusta Entiendo Lo que dices tú De la acción Que es un poco No es tan acción Para que Entiendo Que tú De esto entiendes Más que yo Pero bueno Yendo a videojuegos Es más Survival horror Que videojuego de acción Entendámonos Por eso luego Lo de los sustos Porque Una vez entran en la casa Sí que hay Están en Les cortan la electricidad Por lo tanto Están a oscuras Y Hay constantemente Que Lo que dices tú Que la casa es muy grande Es casi un laberinto Entonces van entrando Y les van atacando Y tal Que eso está bien Es una forma de Bueno Es con sustos Y demás Y tal Pero es verdad Que hay como Un tercio de la película Que es Bueno Pues Benihil Benihil Sí No Más que Benihil Es como Es como ellos Hablando de Ay pero no sé qué Y ahora el chico Coge a la hija Y tal Y es en plan Pues que esto Y el otro Dice que el sistema De seguridad Es vulnerable Si ¿Qué dice? Si A ver Si crean un terremoto Sí pero dice Pues que me hace mucha gracia Pero dice Es vulnerable De muchas formas Pueden crear un terremoto Pueden no sé qué Y al final Se lo cargan con un camión Bueno Dice también Que pueden poner humo A ver Que Se supone que es una manera Disfasoria Para que la gente Vaya por Y lo que dan a entender También en la película Es que A ellos no les iban a hacer Nada igualmente Bueno pero Si no fuera Pero los vecinos Sí 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 Los vecinos O sea Quiero decir Sí Pero que esto Yo creo que esto Sí que es más En las siguientes Hay como escuadrones De caza Sí Sí Hay como tres Tres grupos O cuatro grupos De gente En la purga Gente que Digamos Sobrevive como puede O víctimas Gente que Que es como El vecino Que se le ve Afilando Un machete O el tío De la radio Que dice Que va a matar A su jefe Que tiene objetivos Puntuales Muy concretos Pero tampoco Ah bueno Gente que Bueno no pasa nada Sí La muerte A la que no se dan Por eso Sí Y luego Luego escuadrones Gente que está Conforme Con la purga Pero porque Porque No son ni víctimas O sea Gente pasiva Podríamos decir Y luego Tenemos Escuadrones De caza Como los Malos De esta película O como Los que Se ven Posteriormente En las otras Psicopatas Sí Por eso Entonces Sí Evidentemente O sea Quiero decir Yo entiendo Que una cosa así O una persona Normal y corriente Pues no No va a entrar A Y lo que decíamos Que Que De limpieza De las calles Que tampoco Lo van a hacer Pero bueno Yo que sé No Que Que al final Estos Están bien Pero que Que No van a Coger un cambio O sea Tienen Herramientas Por si acaso Necesitan Pero al final Se supone Que las Oficiales Pobres Sí Sí No quieren perder El tiempo Que son Poquitas horas Sí Por eso Bueno Acaban entrando Hay una Pelea Bueno Hay que decir Que Sanhoc Es un cabronazo Intenta Entregar al negrito Diccionable En ajedilla Puñales Para que Se deje tonterías Sí Pero al final Tienen como una especie De Sí Redención E intentan Sí No sé De moralidad De Porque salva a su hija O por Esto sí No recuerdo Porque cambia de opinión Tan rápido No sé Puede que sea por los hijos Porque están ahí En plan Papá ¿Qué estás haciendo? Sí Y bueno Finalmente Acaban entrando Hay la balasera Ethan Hawke Muere Sí Lena Heade Y Compañía Se cargan Al Malo maloso ¿Cómo se llama este? Reese Erliss No Pero bueno No es ella Si te das cuenta Hay un momento Que van a Hay un momento Que van a Atacarla a ella Y entonces Lo mata El negro Mata a los A los Que eran Saltantes Y entonces Luego entran los vecinos ¿Y qué dicen los vecinos? Están a punto De matar A La Madre Y entonces Los vecinos Vienen en la ayuda Matan a A la pandilla La hija Es la que mata Al No la madre La hija Es la que mata Al jefe Sí Y entonces Los vecinos Dicen que no Que no Que son Suyos Exacto Porque Se han aprovechado De vender Sistemas de seguridad Y tienen El envidia Pero Al final De alguna manera Los desarman No me acuerdo Ahora mucho Muy bien El negro Le mata A una de las vecinas Y la hija dice Hasta aquí Se acabó Y vamos a dejarnos De gilipolleces Y esto es un momento Increíble Están todos en la mesa Esto me acordaba Están todos en la mesa Y dicen Vamos a sentarnos Vamos a esperar Que acabe la purga Y os pida desde mi puta casa Sí Es una escena muy buena Después de haber Tanto lío Tantas escenas de acción Aparatosas Está calma Le sientan muy bien En la película Está muy bien Porque además Hay un momento Que enfocan Está todos en la mesa En silencio Y se ve de fondo A los hijos Llorando El cadáver del padre Y vuelven a enfocar Entonces la vecina Intenta robar el arma Y la otra Le da con la culata Le dice Que no me toquen más Los cojones Entonces los vecinos Se piran Y Y Se escucha en la radio Que Bueno Las reacciones De la purga Y en la que Todos nos hacemos Que es en plan ¿Cómo deben estar Los hospitales? Te da cuenta Una cosa Que no lo hemos dicho Que durante esas 12 horas Bomberos Bomberos Hospitales Y policías No Claro que si te dan infartos Te jodes Sí Y claro Sí, sí Hay una cosa Luego Detalles que no hemos comentado Que ahora que has dicho El infarto Me he acordado El chaval Se toma constantemente Las funciones vitales Sí Entonces hay un momento Que Porque hay varios momentos Que también tienen mucho Se han quedado mucho En el imaginario colectivo Que a mí personalmente Me parecen un poco tontos Que son Ellos jugando Con las cámaras Los malos Jugando con las cámaras Ah Es un poco Gilipollezco eso Sí Pero Pero eso se ha quedado Mucho en el imaginario En el imaginario colectivo Y Hace una cosa La peli Que es que Nos enfocan En el reloj del hijo Y vemos como le están subiendo Las pulsaciones Dándote cuenta Que se está cagando Encima Es tu hombre A ver Sí Por lo que sea Como para no Sí Y bueno Y al final Es lo que decíamos Una serie de Hay uno que dice Por ejemplo Que su hijo Acaba de morir Y tal Y entendemos que Bueno Sí El poder del relato Porque aquí no hay imagen Lo que vemos es audio Y Pero Acaba muy bien En ese sentido De hecho Veía hace poco Una película Monolith Que han estrenado En Filmin Hace poco Que prácticamente Utiliza Te la recomiendo mucho Es muy creepy Creepy pastel además Que utiliza solo la imagen Prácticamente Ah digo la imagen El audio Perdón Porque además Es sobre una chica Que hace podcast Pero está muy bien Lograr la manera En como consiguen Que tu cabeza Cree esas imágenes A partir de Solo la voz Prácticamente Como tú Te creas tu propio Terror Una película Para que te hagas una idea De la Recaudación taquilla De aquellos años Cuando la gente iba al cine Con un presupuesto De 3 millones Recaudó 89 Sí Acojonante Bueno Es lo que hemos dicho siempre Que Que el terror Funciona muy bien Y que además Esta película fue Un pequeño boom Se le hicieron Bueno Entiéndeme Que refiero Con un pequeño boom Se le hicieron A raíz de ahí Se le hicieron A mí lo que me extraña Es que no se le hicieran Que tiene que haber seguro Que no se le hicieran Más exploits Tío Es raro Bueno Porque al final Los italianos Ya no están Entiéndeme Los italianos Ya no están Sí No están Pero Pero Todo es esta Pero La sci-fi y tal Toda esta gente Que no hiciera más Extraña muchísimo Muchísimo La asylum La sci-fi Que no hicieran Más exploits De esto Algo Se nos tiene que estar Escapando Alguno seguro Si me dejáis un segundo Os busco en España Exactamente los números Sí Yo mientras tanto comento Que se le hicieron Varias parodias Hay una Bastante famosa Que es Hay un episodio De Ricky Morty Que literalmente Es Esto Van a un pueblo Sí Me acuerdo De hecho Lo verbalizan Quiere decir En ningún momento Juegan van a un pueblo Y dicen No sé si Ricky o Morty Dice Esto es como una purga Y luego se hizo Una obra de teatro Esto lo he leído Y me ha sido bastante curioso Que se llama Seinfeld La purga Y es que pasaría Si los personajes De la serie Seinfeld Si en el universo De la serie Seinfeld Se hiciera la purga Y por lo visto Es una serie Dicen que es una serie Una obra de teatro Bastante buena O sea Como una sátira Y tal Me imagino que Evidentemente Tienes que conocer bien Seinfeld Para disfrutarla Pero bueno Tengo aquí los datos En España Fue una película Que recaudó Un millón Cuatrocientos cuarenta y un mil euros Y de espectadores Que es lo que nos interesa Doscientos veintisiete mil Muy bien Si quieres que la compare Con otra película Coedania Más o menos Sí Mírame Os te iba a decir Con la purga dos Por ejemplo Pues seguramente más ¿Cómo se llama la purga dos? La purga dos Se llama La purga dos ¿No? Se llama anarquía La purga anarquía La noche de las bestias ¿No? Anarquía Pues la purga dos La noche de las bestias Es como se llama En latinoamérica Esta película Tuvo todavía más Trescientos sesenta y nueve mil espectadores Cienciento y pico mil espectadores Más ciento cuarenta mil Repito La primera tuvo Cientos veinte mil espectadores En España La segunda Trescientos sesenta y nueve mil O sea Era un boom que iba Increchendo Y bueno ¿Qué pasó? Que surgieron exploits Directos o más directos Y uno de ellos es de Domestics Que no has podido ver ¿Por qué? Explícame el fallo que Yo que no se escuchaba ¿Pero qué coño no se escuchaba? Me lo pongo Y se escucha la música ¿Pagaste dinero para verla? Sí Bueno no porque está el periodo de prueba Pero la estaba viendo en Amazon ¿Y qué pasó? Que abrían la boca Y no se oía nada Pero si había sonido Como un ciego Ponte sus títulos y ya está Ya 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 Bueno pues Vamos a hablar de esta Domestics es una película Dirigida por un director Que no conoce ni Cristo Que es ¿Cómo se llama? Pero es que No ha hecho nada más Si no me equivoco Es que además es raro Y esta peli no No había habido Olas de ella ni nada Tampoco es una película Que Es una película Que yo Vi Cuando yo veía Solo terror Me metía en bloco horror Y Y ponía a descargar Cualquier mierda De bloco horror Sí Pero si ha hecho más cosas Este hombre No ha hecho nada tío Wrong turn Sí Bueno Coño Y ya está Y una participación No hs Pero ya está Han pasado 6 años Desde los domésticos ¿Y por qué me sale Que salen A hook up Leapsis? Porque estará en el montaje En el guión Bueno Hice un segmento Para VHS 1912 ¿Sabes decirle ¿Cuál? No Porque No me gustan Las películas De VHS ¿Alguno? Porque yo hice una crítica Sí Te lo sé decir ¿Cuál es? Ambrosía No Wake Ambrosía Sí Espera Que estoy mirando La crítica Que escribí Hay una cosa Interesante Es que The Domestic Se basa en un corte Del 2015 Que sí que es la época De la purga purga Ah ya me acuerdo No está mal El fragmento De Manelson Es un slasher Con girito Está bien Está bien Lo que pasa es que Le tocó Creo que hacer Como las escenas Intercaladas ¿Sabes? El 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 Sí Y eso es lo más Difícil Siempre Sí 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 Estoy de acuerdo No sé Quizás Que El cast Está bien Sí El cast Es de serie B Pero son gente Reconocida Al menos Si te gusta El mundo de superhéroes Hay dos Que los vas a tener Localizados seguro ¿A quién? Porque Tyler Hoechlin Es El Superman De La Última serie De Superman Ah El que se quejan De que es morenito Sí Este Sí Y este Está en En Palm Springs Por ejemplo Que es una peli Que a mí me gusta Me gusta bastante En Team Wolf En 50 sombras No sé qué Bueno En fin Es un tío que ha tenido carrera Tiene Ha tocado diferentes palos Como para que Al menos Te suene Podríamos decir Y luego tenemos Kate Bossworth Sí Pero bueno Te iba a decir otro David Das Malkin Efectivamente Que este hombre A ver Joder Ha salido en Marvel Y en DC Sí En The Dark Knight Es Spottman En Spottman Y también sale En The Dark Knight Caballero oscuro Haciendo Secario del Joker Ah sí Hostia No me acordaba Pues Sí Tiene una cara Muy peculiar Sí 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 Y en Dune Pero lo que pasa es que Aquí sale muy poco El Das Malkin En esta peli Sí Sí La parte de La vi Bueno ¿Y qué explota De Purga? Explota El mundo post-apocalíptico Pero sobre todo Lo que decíamos De las bandas Son bandas De gente Que se viste De una manera determinada Y como que Lleven en grupos Y se van cargando A todo Cristo Que es lo que Copio De La Purga La Purga Sus siguientes secuelas Mejor dicho Si quieres La voy comenzando Hay que tener en cuenta Que La Purga Bueno Sale el Lance Reddick Que no lo hemos dicho Que este aparece En la Station Week Y sale también Sonoya Mizuno Que esta chica A mí me sonaba mucho Y te voy a decir De qué me suena exactamente Porque ahora mismo No En Ex Machina Claro En Civil War La La Land Es una actriz Relativamente habitual Bueno no Pero salen todas Es una actriz habitual Del Garland ¿Qué te iba a decir? Lo que te comentaba antes Hay un corto Basado en Esta película Esta película Nace como corto Y el corto Es del 2015 Que ya es más La Purga 2 Porque La Purga 2 Es del 14 O sea que tiene sentido Lo que comentas De esto Y básicamente La película Es muy disfrutona Si no la habéis visto Y queréis una peli Entretenimiento Si os gusta el terror Obviamente estáis aquí Ni lo cuestiono Os va a flipar Porque es muy rápida Va al grano Tiene cosas de Imaginería muy chulas Escenas de acción Bastante bien hechas Para el poco presupuesto Que debe tener esta película Que cállate Cállate Porque tiene un presupuesto Bastante grande Y son 10 millones Joder Es más Y se pega una hostia Muy, 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 muy gorda Pero ¿Cómo puede ser esto? No puede ser Se pega una hostia Muy gorda Pero no puede ser Estos datos que estamos viendo Son incorrectos Es que A mi esta peli No me sonaba Tío Pues Ahora entendemos Por qué Nielson No volvió a dirigir Nada Porque Le dije No, pero bueno Si que ha vuelto a dirigir Hombre Bueno, ya Pero a ver Si no es de Mónaco Que le dijeron Ten, haz lo que quieras Danos dinero Está claro Que pasó aquí Bueno Que la veáis Que está muy guay La peli empieza Con un prólogo Que va cortita y al pie La humanidad Se ha ido a la mierda Por una serie De caramas químicas Y el mundo Se ha dividido En Bueno, mundo Estados Unidos Que es el mundo Se ha dividido En varias zonas Que están Están gobernadas Por bandas Entonces Cada banda Tiene sus señas de identidad Están los Los sábanas Que son como fantasmas Llevan El atuendo de los fantasmas Están los Los Gamblers Apostadores No sé cómo lo traducen Bloboys Snailers Cherries Y etc Y luego la gente Que va por su Su rollo ¿Voy a decir cómo lo traducen? Espérate, perdona Es que la vi en Contacto Ruso Que espero que no lo cierren Porque Han pillado Telegram ¿Cómo que han pillado Telegram? Han detenido Al creador De Telegram ¿Ah, sí? Sí ¿Y por qué? Porque se supone Que Telegram Está Blah, blah, blah Mejor de la piratería En realidad Es porque Telegram Es ruso Ah, pero no me jodas Eso quiere decir ¿Crees que vives En un mundo libre? Ojo, ¿qué? Ya, pero Me entiendes A qué me refiero Que Telegram Es eso Una pollada Eso Bueno A ver Ya Además Telegram Y la piratería Van de la mano Tampoco les gustaba Los de arriba No, no Claro No, no, no Se han detenido Yo me imagino Que lo han detenido Por tema de piratería Bueno, dicen Bueno, dicen que por temas De no colaborar Con el gobierno Así, no sé qué Sí, porque Telegram Es software libre No sé qué Y todo lo que tú quieras Por no dar los datos De los usuarios Al gobierno francés Bueno El caso Es que escúchame una cosa Telegram tiene sede en Dubái Pues ya está Toma por culo Con esto No necesitas más Hay una pareja Que está interpretada Por las dos personajes principales Por Kate Bosworth Y el Tyler Heckling Este Que no sé qué Se pronuncia Y como son gilipollas Y viven Se pronuncia Y viven apaciblemente Pero hace tiempo Que ya no conviven En la misma habitación No se tocan Deciden ir a buscar A los padres de ella Porque hace tiempo Que no oyen Noticias de ellos Voy un poco perdido En la película Disculpadme Porque la vi Hace una semana O así Y Como es una peli De esas entretenidas Pero que tampoco Te quedan grabadísimas Hay cosas que se me han pasado Podemos decir que Una de las cosas Más importantes Está cuando encuentran Al personaje Afroamericano Aunque me acabo De comer media peli Pero bueno También vamos así Aligerando ¿Cómo decías Que se llama El personaje Afroamericano? Creo yo en un momento No, ni idea No sé Sí, hombre El negro que sale En el partel No habrá muchos más Ah, Nathan Wood Pues básicamente Son Unos personajes Muy simpáticos Que se hacen amigos De nuestros protagonistas Porque les ayudan A sobrevivir Y hay una escena Muy creepy En la que están ahí Hablando De la carne Que están comiendo Y tal Bueno Les dan de comer Porque claro Obviamente Estamos en un mundo Postapocalíptico Y no hay Mucho para sobrevivir Y les dan Un banquete Y tal Y cuando están Limpiando los platos Los dos hombres Dicen ¿Qué te ha gustado la carne? Dicen Sí, no, ¿de qué? Es de vaca Dicen ¿Has visto alguna vaca por ahí? Ah, no sé De pollo ¿Has visto algún pollo por ahí? Y se le cambian En plan No me jodas Sí, sí Esto es lo que tú crees También hay unas secuencias Bastante bien hechas De acción En el momento En que los secuestran Y los llevan Como una casa de apuestas Y aquí hay una cosa Muy serie B Muy italiana Que básicamente es Bueno, pues hay como la gente Que apuesta por En plan Apuestas locas ¿Sabes? De estas de película Y los juntan a la pareja Entre ellos dos Con una pistola Atada a la mano Y le dicen Disparados Estoy leyendo Ahora comento En Wikipedia Y estoy viendo Que hay bastante Rollo de que Intentan A la chica La intentan violar La quieren vender De esclava sexual Sí, sí Y por supuesto La escena de la película Para mí es la que Se aparece David Mastramaquiano Como coño se llame Sí Que tenéis ese clip En YouTube Y si ponéis la escena Os saldrá Y está muy bien Rodada Una pelea Con metrág Montaje en paralelo Muy chula Y bueno Pues eso Una película Muy recomendable La verdad Que nos vuelve a hablar De una sociedad Postapocalíptica La ley del Más fuerte Mucho más exagerada Que la purga Obviamente Y bueno No sé Bueno Bueno Porque yo creo Que juega otra cosa En el sentido De Que al final Esta película Es un poco El fragmento Corto no Porque no es un corto El fragmento Que vimos De Joder No me acuerdo Cómo se llamaba Este hombre De Master of Horrors Salvando las distancias ¿Eh? ¿Entiendes a qué me refiero? Ah ¿De Doug Hopper Enfermo? Sí ¿Entiendes a qué me refiero? Porque La purga No es una película Postapocalíptica Es una película Bueno Histópica Sí Sí En cambio Esto sí que es una película Postapocalíptica Es interesante Comentarlo Sí porque O sea Hay leyes De mierda Pero hay leyes En En la purga Aquí no hay leyes Porque el mundo se ha ido a la mierda Y esas leyes Sí Claro Este sería un rollo No sé qué decir Que sería un rollo Mad Max O un rollo Este tipo de películas Nada Una peli muy recomendable Y os va a gustar Sí o sí Y no sé ¿Tienes alguna recomendación? O me puedes contar ahora Lo de los terrores de la infancia Que me ibas a decir Ah Pero ya lo hablaremos de eso Bueno Pues ¿Tienes tu recomendación? Pues tengo varias Porque he visto muchas películas Estos últimos días Ya que he estado de vacaciones Dejame ir un momento Voy a comentar Estoy escribiendo Que Es Metro Goldie Meijer Esto lo sabía Es de la Orion Tío Es que yo creo que El problema fue la distribución Es que ya tío Que a mí está bien Hasta que no me lo has dicho No me sonaba Nada ¿Y por Okru no está en voz? No No Está en Facebook Está en Facebook Pero en 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 audio latino Me has dicho Pero está en Facebook Esto flipé bastante Que estaba en Facebook Que joder Si que han Conexión Me sale conexión Con los ojos Sin rostro Aquí No sé No lo has visto Nada Vamos a ver Que esto era lo que quería ver Esta peli Se estrenó en En España No se estrenó Por ejemplo Canadá Estados Unidos Cuba El Líbano Reino Unido Alemania Australia Italia Brasil Filipinas Francia Y Polonia Y Francia Y Polonia En internet Y en Brasil Y Filipinas Directamente En DVD Tiene una distribución De mierda Pero de mierda De mierda No sé No soy el responsable No, ya es así Evidentemente Pues no sé Te voy a recuerdo Una comedia Vale Porque No todo es terror En esta vida Y hay una comedia Que había hace poco Ricky Staniki Está en Prime Video Farrelly Dirigida Es decir Ya sabéis Sabéis Que nos vamos a encontrar Y la recomiendo Especialmente Porque sale John Cena Que tiene una viscómica Que Ah Esa cual es Tiene una viscómica Increíble Coge la Se lleva la peli En las espaldas Y tiene Un par de secuencias De descojonarte Y esa es mi recomendación Muy bien Vale Pues bueno Yo voy a recomendar Ya que estamos Que te lo he dicho antes El cruzado de la capa A mí personalmente Me está gustando bastante Ha habido ciertas críticas A la animación Estoy de acuerdo Considero que Se nota Si la El cruzado de la capa No El cruzado de la capa Perdón Perdón El cruzado de la capa Se nota Que No sé cómo decirlo Se ha quedado un poco O sea Si tú la comparas Con el Unlimited series La animación Es peor Sí Es que yo lo vi Y Tiré el episodio Para atrás Porque dije Uy La magia Se ha perdido Es de Bruce Team También Sí Es el mismo Pero está Está muy bien Yo al principio Pensaba que era una especie Yo es que No No Sí No seguí La distribución Ni nada Entonces no sabía Pero Pero está bien Está bastante bien Juega O sea Yo creo que es Por eso te preguntaba a ti Yo creo que es disfrutable Si no conocéis Mucho Ni Ni la De animated series Ni En general El mundo batán Porque Bueno Presto en un mundo nuevo Completamente No es secuela De nada Ni nada Pero por otro lado Está lo suficientemente bien Como para Me interesa Opinión de fanfar Pero bueno Digo Está bien Juega A A varias cosas Hay muchos cambios Es verdad No solo pingüino Es mujer Sino En general Hay más cambios Pero A mí de momento Me está gustando bastante Ha tenido mala Tiene un Muy mala nota Estoy viendo aquí En Google A ver Las críticas han sido buenas Pero lo que tú dices Es que la animación Es una mierda Mira No me gustó La inclusión forzada Con calzador En serio Me van a hacer Este es increíble Un momento Te voy a leer una crítica Que le ha puesto dos estrellas ¿Vale? No me gustó Inclusión forzada Con calzador Ya que literal Es un ejemplo De cómo se arregla La narrativa inmersiva Con inconcluencias históricas Dentro de una serie Me van a hacer creer Que en los 40 Había hombres de color En cargos de poder A ver Amigo Es una serie En la que Aparece un hombre Que Aparece un superhéroe Bueno Sabes que hay el debate De siempre ¿No? Que Batman no es un superhéroe Es un superdetective Bueno Sí Pero ya me entiendes A qué me refiero Una abogada de color Con todo respeto En estas décadas Las mujeres blancas Apenas comenzaron En la universidad Y las lesbianas Empoderadas Besándose a mitad De un restaurante De arte sociedad Sí, claro Documentalísimo A ver Es que no es Quiero decir Señor Cotton no existe ¿No? De vacaciones, tío Que esta es otra cosa Que he leído Bastante gente criticar Que es que han hecho Lesbiana René Montoya René Montoya Siempre ha sido lesbiana Por eso Eso a veces He leído pocos cómics Sí Bueno, siempre no De hecho René Montoya Nació en Batman La serie animada La que era La que era Bruce Team Y luego ya eran los cómics A un arco muy bueno Esto es Voy a aprovechar Que esto se ha convertido En Batman Para soltar mis mierdas A un arco muy bueno Creo que es con Greg Ruka O Bueno, básicamente Que es Agente herido Que es que Jim Gordon Le mete en un balazo Y René Montoya Está por ahí Y ya tiene novia Y luego Si queréis Más sobre René Montoya Hay Gotham Central Que para mí Es la cúspide De lo que es La Gotham Policía Porque básicamente Gotham Central Es Unos cómics Que van sobre Los policías De Gotham Y como hay Como gente Que es normal Tiene que enfrentarse A superhéroes La corrupción De los policías Casos muy True crimes Muy variados Muy chulos Esa es mi recomendación Los mismos Te veo otra crítica Los mismos que crearon A Harley Quinn Ahora se la han cargado Ahora son la latina gorda Que no es verdad No es latina Es asiática Pero bueno La pingüina con dos hijos tontos Harvey Den Un chulo playas Harvey Den siempre ha sido Un chulo playas Me gusta mucho El personaje De Harvey Den Barbara Gordon Negros Creo que Ya Lo han sido En otra peli De Batman Y en En la de Lego También ¿En Batman Lego? Me suena que si ¿El cómic? No, no, no Batman Lego Lego Ah, Lego Joder Va en la Lego película Será la voz Porque son figuritas Puede ser Bueno, claro Por eso te lo digo Te lo digo porque Yo tengo la Tengo la Tengo la Bárbara Lego De la película Y me suena que es negra Pero no Pero no Vale, vale, vale Bueno La mayoría de las críticas Son De Batman Pueden ser negros Que esto Bruce Wayne Porque tiene que ser blanco Por cojones Porque ahí está la gracia Que es un privilegiado Cis hetero Los Robins También deberían ser Blanco Sea mujer o hombres Y ya está Lo demás Te lo puedes inventar todo Me encanta Hay uno que se queja De que Alfred es gordo ¿Y quién? Alfred es gordo La mayoría de las críticas negativas Son por tema de Alfred es gordo Sí La mayoría de las críticas Es que es absurdo Estaba mirando Porque hay Básicamente es eso Que pingüina mujer A mí me chocó al principio El pingüina mujer Es decir Pero Bueno Porque simplemente No estás No estás acostumbrado Hay mucha gente Quejándose Que Alfred es gordo Tío Hombre Alfred siempre es un personaje Que está al punto de la muerte Alfred siempre ha sido mayor Bueno en fin Mayor Por un delgadez De cáncer terminal Hay uno que se queja Que Alfred es feo Alfred ahora es feo Bueno en fin Me encanta que hay uno Que le pone una estrella Y su crítica es guacala En fin Que está bien Que a mí personalmente Me ha gustado La animación es verdad Que es un poco mala He leído Mucha gente Decir Ay Pero es que os quejáis De Os quejáis De la animación De la nueva De Spiderman Pero no de la de Batman Yo no he leído a nadie Nadie ha dicho Que la de Spiderman Es mal al revés Todo el mundo Se ha hecho unas pajas Increíbles No 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 Yo he visto mucha gente Quejarse de que es mala La animación De Spiderman Yo tengo críticas A cierta parte de Spiderman Pero no Del trailer me refiero Ah La cosa aquella rara Que han hecho Vale A ver No se puede juzgar tampoco Porque es un trailer Grabado con un móvil Y coño Vas a ver desde ahí No se puede ver nada Bueno Y nada Simplemente La voz Por poner algunas Cosas Aparece Jamie Chan Que es ¿Tú viste Gotham? Hostia no Y está difícil Porque no está En ninguna plataforma Yo me la vi en Netflix Pues ya no está ¿La han quitado? Sí Bueno Jamie Chan Que hacía The Valley Reveal Aquí hace de Lo acabo de mirar Soy idiota De Harley Quinn Y poco más Ya te digo A mí me está gustando Me he visto a la mitad Como siempre Bullock es un Personaje Bueno Lo que es Bullock Bullock es muy guay Personaje Bullock O sea Porque Es La parte De Si El comisario Gordon Estuviera hasta los cojones Y hubiera perdido La esperanza Aquí es el Bullock Más Corruptico Sí Es el Bullock Más corrupto Aquí Pero bueno Teniendo en cuenta Que es Tim Que Bruce Tim Ya en la De los 90 Le daba cierto De Es corrupto Pero no Pero hay algo más Sí Pero es que Es esa línea gris Que tiene siempre el personaje No sé si aquí Lo habrán hecho más negro Todavía No lo he visto De momento sí Pero no sé si hay cierto Arco de redención Como la tenía En la serie de los 90 Entonces no sé decirte Pero de momento Ya te digo Me he visto 4 o 5 capítulos Pero de momento Está chula Está guay Y bueno Ya está Eso ha sido todo ¿Qué quieres hacer La próxima semana? Te toca escoger a ti ¿Quieres hacer El que dijimos Lo de terrores nocturnos? Si me explicas El flash que tuviste Sí Lo que pasa es que no es terror La mía A ver qué es Dragonfly tampoco Es que esto no tiene nada Que ver con el terror Pero es que tú Donflash Luego te la digo Tú tienes pensada Ya Me funcionan muy mal En Youtube Los de terrores nocturnos Y terrores nocturnos Terrores de la infancia Es decir No sé por qué Pero Dame un segundo Te estoy confirmando Una cosa Sí No tiene nada que ver con el terror Ya te aviso Cerramos Voy a poner Se lo voy a dar una pista Es una peli de Sofía Es una peli de Silvester Stallone ¿Detox? No, no ¿No es Detox? Que podría ser Medio terror No, no Que no tiene nada de terror Es que no tiene nada de terror Y explicaré por qué Me dio miedo Que yo creo que también es La otra gracia Alto mi madre dispara Sería buenísimo Que fuera alto mi madre dispara Película que yo reivindico Porque estoy loco Fist No que la sacas cabrón Rambo No, no Que buena Rambo La 1 Joder La 1 También muy reivindicada Y no es la saga Rocky Que también reivindico mucho Pues nos vemos en la próxima Adiós